En esta oportunidad en Sin Censura hablaremos nuevamente sobre los débitos automáticos, una especie de pulsete entre el gobierno departamental y las alcaldías de la línea del movimiento al socialismo. Este conflicto que data desde hace varios meses ahora parece no tener vuelta atrás. Los alcaldes acusan a la gobernación de incumplir con los desembolsos para proyectos concurrentes y desde el Ejecutivo anuncian disolver los convenios previos y dicen que hay una intención de desestabilizar la gestión. Los convenios han sido resueltos y quiero ser muy claro con esto. O débito o desembolso, o ley 206 o convenios. No hay forma de tener una relación institucional con los gobiernos municipales que soporte ambas cosas. Es Pato o Gallareta. No hay convenios si hay débitos. Esa es la decisión y tiene que quedar absolutamente claro. Y no se cubren los convenios porque los gobiernos municipales nos debitan. En otras palabras, no podemos pagar lo que está en ejecución porque se debita plata supuestamente para nuevos proyectos. Entonces la responsabilidad de los gobiernos municipales es con los sectores a quienes se están dejando totalmente desprotegidos. Al respecto, la alcaldesa de Iunchara y presidenta de la Asociación de Municipios de Tarija Gladys Alarcón también anuncia medidas legales contra el gobernador Adrián Oliva por la rescisión de estos convenios y por conducta antieconómica. Como Asociación de Municipios estamos llevando adelante el análisis legal, el análisis administrativo de lo que conlleva la rescisión de convenios. Hay una cláusula donde indica que la rescisión de convenios tiene que ser de mutuo acuerdo. Tiene que seguir los mismos procedimientos que se han seguido para la firma de convenio. ¿Y cuáles son esos procedimientos? Que el Consejo Municipal avale, que la Asamblea Departamental homologue o refrende esta rescisión de convenios. Estamos dentro de lo que es la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz y todo lo que hagamos o dejemos de hacer y no esté enmarcado dentro de la normativa legal tiene consecuencias. Y seguramente el gobernador sabe también de esa situación que más allá de que termine su gestión en el mes de mayo, que va a terminar con seguridad, no va a continuar otra gestión el gobernador, pues sabe que el gobernador de turno que llegue o que entre en la próxima gestión, pues va a hacer este tipo de análisis y pues habrá responsabilidades porque aquí lo que se está generando es un daño económico a proyectos que están a medio construir. Mientras tanto, diferentes sectores como trabajadores en salud, adultos mayores o estudiantes protestan exigiendo recursos para programas sociales. Mire, la canasta alimentaria en Bermejo, lamentablemente por falta de desembolsos, viene teniendo retrasos los dirigentes y directivas tanto de Entre Ríos, de Patcaya, para poder exigirle al gobernador y al secretario de Economía y Finanzas, Manuel Figueroa, que pueda desembolsar los recursos económicos para garantizar la canasta alimentaria. Tanto en Bermejo, Patcaya, Entre Ríos, pero lamentablemente el gobernador no los ha recibido, menos aún lo ha recibido el secretario de Manuel Figueroa. Esta obra ya tenía que haber iniciado ya desde la gestión 2015, cuando ingresó el gobernador, ha ido a hacer el acto, todo allá era normal, puso la pierda fundamental, pero hasta el día de hoy nos ponen trabas, que débitos, que una, que otra cosa y no empieza ni siquiera con una primera fase. Finalmente, Oliva indicó que además de los débitos automáticos, la ejecución de proyectos se ve afectada por la reducción de presupuesto para el departamento. Entonces, no solo tenemos problemas con los débitos, sino tenemos problemas con los ingresos. En esta gestión estamos recibiendo cerca del 40% menos de los ingresos que están proyectados por las malas decisiones, por el fracaso de la política económica, por el fracaso de la política hidrocarburífera que aplica el gobierno. Miren, nosotros a pesar de todas las dificultades, estamos entregando proyectos, estamos concluyendo obras, estamos atendiendo en la medida de todas nuestras posibilidades a todos los sectores. Aunque los alcaldes y el gobernador del departamento han indicado en reiteradas oportunidades que debería entablarse un diálogo para negociar el traspaso de estos fondos, lo cierto es que ese escenario se ve cada vez más lejano y los más afectados son los ciudadanos. Gracias. Gracias.